¿Qué tal amigos? Ahorita nos dirigimos a hacer una entrevistita, vamos a ver qué tal nos va Vamos a conocer a un excelente trompetista de acá, de Chiapas A ver qué tal nos cuenta, eh, espérenlo van Bueno, qué tal amigos, el día de hoy estamos aquí de nuevo, de nuevo a cuenta con el canal de Team Kenjis Pero miren, de hoy tenemos una gran personalidad que nos acompaña en este contexto que estamos llevando a cabo ahorita de las entrevistas a talentos Y es un talento totalmente chiapaneco, vamos a dejar que él mismo se nos presente Qué trayectoria ha tenido durante estos años de vida que ha estado, bueno, que él mismo nos diga, que nos platique y pues acá lo tenemos ¿Cómo se llama mi buen amigo? Margarito López Ruiz, soy de Acala, Chiapas Tengo 61 años Excelente, ¿cuál ha sido, a qué se ha dedicado toda esta vida? Pues en la trompeta, somos trompetistas Músicos, 100% 100%, de 10 años yo empecé a tocar la trompeta Ajá Y este... En Acala todo, nació en Acala Sí, nací en Acala Empezó a trabajar a los cuántos años? A los 10 años, ya muy chamaco Muy chamaco Y ahí ya este, nos venimos acá a Tusa Gutiérrez a trabajar con un grupo que se llama Los Fantásticos Excelente También grabamos un disco con el payasito Jinping, el de Tusa, muy conocido Ajá Pues allá en Acala también hicimos un proyecto con el grupo Moderniza Los Plebeyos de Acala Donde ahí grabamos un tema mío que se llama El Sabencito Ajá 1983 La edad, ¿cuántos años tenía aproximadamente? Pues, la verdad que no iba joven 20, 22 Ahora hay unos 22 años Ah, en la plena juventud Entonces, nos fuimos a México a grabar tres discos Ajá Tres volúmenes con la Internacional Reina Felicana Y luego me tocó tocar en San José el 18 de Marzo Y alternamos con la Marimba Seguridad Pública del Gobierno del Estado Ya me quedé con ellos Fue en 1984 Y ahí hicimos ya 13 discos 13 discos originales En la marca de JVP Y Récord México Ahí también ya hicimos también discos, cinco volúmenes de acá de Margarito Y su magia digital Y dos instrumentales de Margarito y su trompeta romántica Ya tenemos una gran trayectoria Y hoy me acabo de jubilar de la Ciudad Pública del Gobierno del Estado Con 35 años de servicio Muy bien Desde 1984 al 2019 cumplí 35 años de servicio en el Gobierno del Estado Para la Marimba del Estado de Chiapas Sí, el Estado de Chiapas La Marimba es la que representa a todo el Estado Marimba Internacional Seguridad Pública Marimba Internacional Seguridad Pública del Estado de Chiapas Pues qué satisfacción le ha dado a usted el haber participado El tener, haber tenido esta trayectoria como músico en la trompeta siempre Sí, sí en la trompeta ¿Cómo se ha sentido? Sí, muy bien Hoy estamos trabajando acá en Copoya con la Marimba del muy conocido El maestro Tony Ruiz que es la familia Aquí es directamente desde Copoya, ¿verdad? Sí, aquí le estamos mandando saludos a toda la gente bonita Saludamos también a Al Jogo A la Colonia Al Jogo A la Colonia Al Jogo Y más que nada también a mi pueblo querido que es acá a la Chiapas Excelente, pues ¿Qué más nos puede decir a la juventud que inicia con esta? Porque hay muchos chavos ahorita interesados en aprender la música En tocar ese instrumento como es la trompeta Sí, hay muchas personas que les gusta más que como es algo difícil Más le van a la marimba, la guitarra Ajá Pero sí, invitamos a todos los jóvenes que sigan la carrera musical Que es muy bonito Excelente ¿Qué nos puede contar de su pueblo de Acala Chiapas? Sí, Acala Chiapas es un pueblo maravilloso Tiene su río Urijalba Por ahí es conocido como el lugar de las canoas, ¿no? Sí, el lugar de las canoas, sí, así le dicen Es un transporte, el medio de transporte así en su infancia ¿A qué se dedicaban? Ahí ya llegamos al río Urijalba a agarrar pescados y todo Ahí estábamos Ahora estamos aquí en la capital de Tuzo López Quieres Estamos viviendo Sí, 100% chiapaneco, ¿no? Margarito Ruiz Ruiz, ¿así lo puedes encontrar? Sí, Margarito Ruiz Ruiz y mi Facebook En Facebook, Facebook personal Y ahí mi nombre completo, Margarito López Ruiz Y este... También dice ahí Mara y Strumper ¿Qué decir Margarito su trompeta? Claro, y en YouTube también lo podemos encontrar, ¿no? Sí, ahí también Toda la discografía de Margarito y su trompeta Sí, ahí están todos los volúmenes, sí, correctamente Pues ahí está ¿Cinco volúmenes o cuántos son? Cinco volúmenes de Margarito y su magia digital Pero hay entre medio dos instrumentales de pura trompeta Que es volumen uno y volumen dos Excelente Volumen tres, perdón Volumen tres Pura música romántica, ¿verdad? Pura romántica, sí Pues nos va a deleitar algo ahorita Con la trompeta nos puede... Ah, bueno, tocamos algo Tocamos algo, sí, sí, sí Tocamos algo, sí, sí, sí Tocamos algo, sí, sí Cáろ Alexander Tocamos algo, sí, 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 sí Excelente, pues por ahí quedó, ¿no? Margarito Ruiz Ruiz, ahí lo pueden encontrar en YouTube, las plataformas digitales y en Facebook. Bueno, pues amigos, ya estamos de este lado, ya estamos terminando el final de este video, pues aquí nos vamos a dejar en las redes sociales, nuestro amigo Margarito Ruiz Ruiz, acompañándonos acá, ¿cómo se puede llamar usted? Margarito Ruiz Ruiz y la trompeta, ¿cómo se hace? Margarito y su trompeta romántica. Excelente, algunos saludos por ahí para todos los amigos. Sí, vamos a dar un saludo aquí especial para mi hija, que vive acá en el juego, que se llama Nieves Magali López Abarca, y para mi hija que vive en Tusa, que se llama Celia Marioli López Abarca. Excelente, ahí para toda la familia que está sintonizando, nos va a ver a por ahí en todo el estado de Chiapas, además internacionalmente, además, ¿no? Porque pues esos videos que han estado en YouTube, pues han circulado por toda la, por todo el mundo, ¿no? Han mandado comentarios incluso, y pues a por ahí con esto nos vamos a despedir, mi buen. Sí, también vamos a dar un saludo para Miran Nieto, don Hermoso. Eduardo Gabriel Ramírez López, que él va a ser mi heredero de la trompeta. Excelente, ahí con las trompetas románticas. El Trumpy Jr. Trumpy Jr. Excelente, con esto nos vamos a despedir, mis amigos, vamos a estar acá, y pues esperamos los comentarios y todos los amigos ahí de Don Margarito, pues ahí que nos dejen, ¿no?, en los comentarios, y que nos ayudan a compartir este tipo de video y el contenido que nosotros hacemos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.